Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro vida mía Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro vida mía Adoro la forma que sonríes, y el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mi, cerca muy cerca de mi, no separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche, eres mi amor Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro vida mía Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras, y hasta cuando caminas, yo te adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mi, cerca muy cerca de mi, no separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche, eres mi amor Y me muero por tenerte junto a mi, cerca muy cerca de mi, no separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche, eres mi amor Willy y Rosy, allá en Arenales Vamos a bailar con los todis Música 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 Gracias por ver el video